El fin de semana pasado, el viernes, para ser preciso, lo que se veía venir finalmente sucedió y comenzaron a llegar las calificaciones de las agencias calificadoras financieras internacionales. Por lo pronto, la empresa calificadora Moody's redujo el pasado viernes la calificación de la deuda soberana de todo el país, de México, de largo plazo en moneda extranjera de A3 a B1 y mantuvo la perspectiva negativa. La mala noticia también es que con esta baja de calificación en la deuda soberana de México, Petróleos Mexicanos también tuvo un recorte en su perspectiva de deuda. El mismo día, la agencia calificadora Fitch and Ratings ajustó la baja de la calificación de Pemex de BB a BB- y de la Comisión Federal de Electricidad de BBB a BBB- con perspectiva estable. En términos generales, estas reducciones se esperaban que sucedieran. Algunos analistas optimistas esperaban que no quedaran tan bajos como quedaron. ¿Qué significa, para entenderlo de una manera clara y directa, que las calificadoras hayan puesto a la deuda soberana de México y a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad con estos números que, honestamente, no dicen mucho para quienes no estamos inmersos en las finanzas y en este tema de las calificadoras? Bueno, para empezar, hay que decir que son reglas del juego en los mercados financieros internacionales. Las calificadoras funcionan y su negocio es justamente poner calificaciones, guste o no guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, sea justo o no. Ese es su negocio, a eso se dedican y eso es lo que venden. ¿Qué analizan? Analizan cómo está la economía del país, qué decisiones está tomando el gobierno o los gobiernos, porque analizan prácticamente las economías de todo el mundo, de todos los países y para México se veía venir que viniera un ajuste a la baja, una calificación en ese sentido. Habíamos comentado la semana pasada en un ejemplo muy básico qué significa, para entenderlo claro y directo, que a Pemex, por ejemplo, se le haya bajado la calificación. Déjeme explicarlo de esta manera. Pemex debe dinero, mucho, algo así como 100 mil millones de dólares. Producto de endeudamientos, malos manejos, un montón de corrupción, etc. Malas decisiones de gobierno también. Pero el punto es que debemos 100 mil millones de dólares. Pemex debe 100 mil millones de dólares. ¿A quién le debe ese dinero? Eso es lo importante. Bueno, se lo debe finalmente a quien ha sacado dinero de su cartera y le ha prestado a Pemex para que Pemex siga sacando petróleo, siga vendiendo petróleo y siga con el negocio. Esos deudores son los primeros que al ver una baja de calificación como le acaban de dar a Pemex, lo que hacen es deshacerse de la deuda de Pemex. Venden pues sus papeles de deuda o sus bonos, que es la forma en la que un inversionista le mete dinero a Pemex, le presta dinero a Pemex y por ese dinero que le presta le cobra una comisión, le cobra intereses, que son los rendimientos que quienes tienen esos papeles obtienen. Bueno, pues al inversionista, al ver la calificación que le han puesto a Petróleos Mexicanos, lo primero que hace y lo que están haciendo ya y va a suceder de manera acelerada en las próximas semanas es que esos inversionistas van a vender los papeles de deuda de Pemex. ¿Cuál es el problema? El problema es que ante la calificación negativa que tiene Pemex, la perspectiva negativa que tiene Pemex, esos bonos cada vez valen menos. Por eso se deshacen tan rápidos de ellos quienes lo tienen, porque cada vez valen menos. Y eso significa que si Pemex intenta nuevamente salir al mercado a pedir prestado emitiendo bonos, si por decir un ejemplo su bono valía 10 dólares, con esta baja de calificación puede valer 3. Es una especulación, por supuesto. Pero, ¿y eso qué significa para México? Bueno, para un gobierno como el del presidente López Obrador que le ha apostado todo a Pemex, el que hoy Pemex haya perdido grado de inversión significa todo. Significa que algo que le iba a costar al gobierno con Pemex, con sus finanzas muy maltrechas como estaban, si le iba a costar 10, ahora le puede costar 20. Y eso incluye el costo de la refinería Dos Bocas, por ejemplo, o la reestructuración de todo el sistema de refinerías del país.